Solamente una vez Amé la vida solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Tres milagro realiza Solamente un amor Solamente un amor Se entrega el alma Solamente un amor Y aunque un amor Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más. Una vez nada más, en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma, con la dulce y total, renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez, amé la vida. Solamente una vez, y nada más. Una vez nada más, en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma. Con la dulce y total, renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.